La cocina de Lulú, el sazón que perdura. Disfruta de un delicioso puchero, mondongo, mole, caldo de camarón, gallina con pasta, huevos motuleños, mojarra frita, empanadas y muchos platillos más. Disfruta de nuestro paquete de comida corrida. Incluye una sopa, un guisado del día y un vaso de agua fresca. Por remodelación del mercado, visítanos temporalmente en Villas de Oriente, en Calle Cedro, en Comalcalco, Tabasco, teléfonos 933-124-4533 y 933-147-3967. La cocina de Lulú, el sazón que perdura.